Apreciados participantes, Colombia vive tiempos de esperanza, impulsados por el fin del conflicto con las FARC y la consolidación de la paz. Estamos recorriendo un camino sin retorno hacia la prosperidad y el desarrollo. En este proceso, marcado por grandes desafíos y crucial para nuestro futuro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra hoja de ruta y el Índice de Pobreza Multidimensional, un vehículo muy útil para llegar a nuestro puerto de destino. Tenemos un profundo compromiso con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los propusimos en la Conferencia de Río Más 20 y fuimos el primer país en convertirlos en ley e incorporarlos a nuestro Plan Nacional de Desarrollo. En esa misma dirección, fuimos pioneros a nivel global en la implementación del Índice de Pobreza Multidimensional, una herramienta que nos ha permitido formular y hacer un más efectivo seguimiento de nuestras acciones en materia de política pública para combatir la pobreza. Ya no actuamos de forma aislada y estamos atacando este flagelo en todas sus dimensiones. Buscamos avances amplios, avances ambiciosos, y sabemos que estos solo son posibles si entendemos las raíces de la pobreza y las muchas caras que tiene la inequidad en nuestras sociedades. Por eso le hemos dado a la batalla contra la pobreza un carácter multidimensional. Esto ha requerido tiempo y un gran esfuerzo, pero los buenos resultados nos demuestran que estamos avanzando en la dirección correcta. Desde el año 2010, cuando iniciamos nuestro gobierno, la pobreza multidimensional se ha reducido, ojo, del 30.4% al 17.8%. Eso quiere decir que más de 5.100.000 personas superaron esa condición y disfrutan hoy de una mejor calidad de vida. La educación y la salud han liderado este logro histórico. Decretamos la gratuidad en la educación pública desde el grado 0 al grado 11 y convertimos la salud en un derecho fundamental para que todos nuestros ciudadanos tengan acceso al sistema de salud. El índice de pobreza multidimensional nos ha permitido conocer las conexiones que existen entre las varias dimensiones de la pobreza y determinar la mejor forma de combatirlas. Uno de sus aportes más importantes a nuestro país fue señalar que debíamos mejorar las condiciones de la primera infancia. Este diagnóstico nos impulsó a la creación de la estrategia de cero a siempre, con la que hoy brindamos atención integral a más de 1.2 millones de niños entre cero y cinco años. La generación de la paz cuenta hoy con mejores bases para construir la Colombia del futuro. El índice de pobreza multidimensional también nos ayudó a reforzar las políticas de vivienda para favorecer sobre todo a los colombianos más pobres. Por eso adelantamos un programa nacional que el próximo año va a completar 130 mil viviendas gratis entregadas a las familias más vulnerables. Además, subsidiamos la compra de vivienda para quienes tienen menos recursos y todo esto nos ha permitido reducir el déficit habitacional a la mitad. Diagnósticos similares nos han permitido fortalecer el trabajo para reducir las brechas entre ciudades y el campo, ampliar la oferta educativa para nuestros jóvenes y mejorar nuestros sistemas de búsqueda de empleo. Estas acciones nos han permitido favorecer a más de 2.5 millones de familias y cerca de 350 mil jóvenes. Colombia es un país que está cerrando brechas. Nos falta mucho, pero las estamos cerrando y es un país sin duda con más oportunidades. Los avances nos llenan de orgullo, pero repito, sabemos que los retos siguen siendo enormes y que todavía nos falta mucho, muchísimo camino por recorrer. Para Colombia el reto es aún más grande, pues los grandes objetivos que nos hemos trazado se complementan con nuestro esfuerzo para consolidar la paz. Pusimos fin a un conflicto que nos desangró durante más de medio siglo y ahora debemos garantizar las mejores condiciones para quienes más sufrieron la violencia, para las víctimas. La paz debe ser sinónimo de desarrollo, de más y mejores oportunidades, de una vida digna para todos los colombianos. Es una tarea enorme, una tarea dificilísima, pero apasionante, una tarea crucial para nuestro futuro. Varios de los objetivos que nos hemos fijado demandan un trabajo conjunto y coordinado de la comunidad internacional y unidos, unidos todos, podremos avanzar más rápido para alcanzar nuestras metas comunes. Contamos con herramientas valiosas como el Índice de Pobreza Multidimensional para seguir apoyando cada uno de nuestros objetivos con acciones concretas. Construir un mundo más justo, más incluyente, es un imperativo moral que requiere el esfuerzo de todos. Debemos seguir impulsando el desarrollo sostenible y honrar el compromiso de erradicar la pobreza en todas sus dimensiones. Como presidente, como colombiano y como ciudadano del mundo, refrendo ante ustedes mi total compromiso con ese propósito. Muchas gracias.